En ABC FM te mantenemos conectados a la buena música. Nosotros transmitimos Parada 98 desde nuestra casa. Seguí las recomendaciones del Ministerio de Salud. Escuchamos a Unicru diciendo, quédate en casa, hogar tu y sobra. ABC FM 98.5, conectate a la buena música. En Parada 98 simplemente nos dejamos atrapar por la buena música.